Jorgito, no sé, recién me entero que querés hablar de fútbol, ¿qué opinas sobre el fútbol? No, de fútbol no, de fútbol no, de fútbol no, porque para opinar tenés un montón de cosas, ¿qué dijo el gallego? ¿El gallego este pata sucia? No, 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 yo no quiero, este programa no habla de fútbol, así que no es... Este programa hasta los animales te escuchan. No, sí, me imagino que sí, porque ya lo veo, el gato está reconcentrado, está detrás del vidrio, pobre, se está durmiendo, este, pobre Homero, pobre Homero. Sí, la verdad es que con los dos, los dos que pasaron... Sí, ahora es hablando por teléfono, así que me quedo más tranquilo. No, de fútbol no, hoy creo que se juega entre Riestra y Comunicaciones, un partido suspendido al cual le quedan cinco minutos. Cinco minutos. Después de todas las idas y venidas, después de aquella votación frustrada donde empataron 38 a 38 cuando eran impares, o sea, no, bueno. La AFA, que es una, todos sabemos que es un inodoro gigantesco, muy parecido a Comodoro, o mejor dicho, a Inodoro Pi, o sea, es una cosa que siempre estuvo llena de mierda, comandada por un delincuente como fue Julio Grondona. Sí, sí, sí. Que los reglamentos que tienen no los siguen, que lo único que tenían que hacer era leer el reglamento y decir, señor, usted suspendió el partido, se terminó el tema, perdió el partido. Ahora resulta que no, que si no hay en estos, primero estos cinco minutos no se tendrían que haber jugado, porque es una atrocidad que lo hayan hecho. No le dieron ni cinco de bola absolutamente a los dos artículos que decían claramente lo que había que hacer. O sea, volvemos una vez más a estar en manos de corruptos que ni se ponen colorado, ni dan la cara, ni dan ningún tipo de explicación y adelante con todo. Mirá, yo con ese tema tengo mi punto de vista también, quizás está mal hecho por las disposiciones o las reglamentaciones que existen, pero el conflicto lo comenzó el mismo equipo que iba ganando 2 a 0 porque lo estaban peloteando y con un gol, con un gol. Tiraban penales. No, tiraban penales, pasaba el otro equipo a ganar, pasa el otro a la final. O iba a penales. O iba a penales, bueno. Entonces creo que, si bien la reglamentación, como decís vos, es así, tendríamos que prever un poquito también el hecho de que si a mí me conviene hago suspender y que termine. Pero lógico, una vez más volvemos a lo mismo. ¿Quién es el tipo que disfrazado se mete en la cancha? Un jugador del equipo que iba ganando, que estaba lesionado, bueno, no podía jugar. Y el referí acepta que lo conoce y que lo reconoce en el momento. O sea que está el referí metido también en la propia mugre. Así es que le dan dos años de falta de juego. Mirá, que le den lo que le den. Ese equipo no puede subir. Bueno, ahí lo voy. Aunque le saquen 40 puntos, 30 puntos, 100 puntos, 1000 puntos, este equipo no puede subir porque la mancha es para la AFA. Vos tenés dos artículos. Uno que te dice que te tienen que dar por partido de partido. No lo hacen. Correcto. Y en el otro tampoco. El otro también te dice que no sé todas las cosas que tienen que hacer. Pero si le dan perdido el partido, que van fuera de los dos. A la quita de puntos. Y la otra la quita de puntos. Pero le hacen la quita de puntos, pero en el campeonato que viene. Entonces lo hacen subir y después bajar. ¿Qué es esto? No, no, no. Es que todavía no se sabe. Esos cinco minutos pueden ser... Es que no tendrían que haberse jugado los cinco minutos. Estamos de acuerdo. Pero creo que tendrían que haber cambiado las cosas. No sabemos si pueden dar vuelta o no pueden dar vuelta en cinco minutos. Lo estaban peloteando demasiado. Bueno, amigos, amigas. Estamos llegando al final de este partido. Mirá, ya... Porque esto sí, que fue un partido hoy, ¿eh? Sí, 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 sí. Del programa. Con la... Locución de Jorge y Guillermo. Y con la... Operación, amigos. De este querido amigo... Director... Marcelo Rebocio. Hoy, Santiago se hizo el chanta. No, se quedó... Se quedó... Sí, se quedó tomando mate. Se va a tomar mate atrás. Se va a tomar mate con amor. Sí, sí, sí. Bueno, para mí fue una profunda alegría volver acá a la radio y les agradezco a todos los que se preocuparon en su momento por mi salud y sé que estuvieron llamando y preguntando. Les agradezco a todos, ¿eh? Bueno, amigos, amigas. Nos encontramos el jueves que viene en esto que debemos llamar... Algo ha cambiado en la historia. Y tengan por seguro que de a poco va a ir cambiando. Chau. Acá está tu música, tu vida, tus historias. Todo está en tu radio. Compartiendo el aire.